Gente, yo estaba mirando un video del Dr. Nastra diciendo que realmente la cabina de Alofoque es más dura que la de Luini. O sea, yo entiendo de que el Dr. Nastra tiene que decir eso porque, coño, sería muy malagradecido. Sería más que un traidor, ¿verdad? Ya que así lo fue con Robertico y con Bully, el no darle crédito a Alofoque de que su cabina es madura, ¿verdad? Eso está más que claro de que el Dr. Nastra tiene que decirlo. Gente, yo tengo una opinión acerca de esto de la cabina de Alofoque o de Luini Corporal, ¿de cuál es madura? Para mí la de Alofoque es madura. O sea, para mí la de Alofoque es más dura. De que me gusta la combinación de colores que tiene la de Luini, ok. Pero la de Alofoque para mí es madura. Personalmente, o sea, personalmente, es madura. Para radio la de Luini era madura. Hasta que el Bully, la bacana y la emisora 100, Sol 106.5, la emisora donde dan el mismo gol, pero no más de Hochi. También que la bacana y Sol 106 es del mismo dueño de mi compadre. Bueno, mi compadre no, mi tío Antonio Spallat, el dueño del Jet Set. Que tiene más cuartos que el 10 años, tiene más cuartos que Alofoque, Cozuna, que estuvo el mundazo junto. Ese tipo tiene cuartos. Bueno, tiene emisora fuera del país. Tiene Antonio Spallat, mi padrino, mi padre, mi todo. El hombre más duro, mi gente, revolucionario. Entonces, Antonio Spallat va a poner dos cabinas. Una en la bacana, donde dan el programa del Bully. Y otra en Sol 106.5, que ahí dan el programa de Hochi. Entonces, vamos a ver cómo van a competir. Porque según lo que yo vi, mi gente, yo no puedo mostrar nada. Porque eso, ¿saben? Personas que trabajamos en el ambiente, ¿verdad? Me la confiaron, me mostraron el proyecto. Y yo dije, bueno, aquí se va a armar un lío. Cuando esa cabina, ¿verdad? Cuando esa cabina la estrenen. Sobre todo la de la bacana, mi gente. Que la bacana, el Bully, bueno. El Bully se iba hasta ir de ahí. Eso fue lo que se llegó a comentar en algún momento. De que Bully se iba ahí con sus razones. Miren, te vamos a escuchar. Lo que para mí, o sea. Fíjense bien. Fíjense bien en los comentarios. Que ustedes van a leer a continuación. O sea, vamos a fijarnos en los comentarios. Que para mí ese es. Lo que a lo foco tiene que darle mente. Mira los comentarios de lo foco. A lo foco a ti. Te la dan lo tigre. Pero tú a veces se la quieres quitar los tigres. Y los tigres entonces se amotinan. Vamos a ver los comentarios, mi gente. Vamos a escuchar. Vamos a escuchar. Y lean los comentarios en el envío, mi gente. Yo te voy a dar la oportunidad a ti. Está rápido con el Wini. ¿Verdad? Los recursos se ponen. Mejor la de el Wini. Para tú hacer algo. Lea, lea, lea. Para tú elevar el nivel. Ok. ¿Por qué, diablo, tú copias? ¿A que no saben para quién es eso? Para el Wini. La de el Wini mejor. Los comentarios de espananticos de a lo foco que están ahí. Sabía yo que traías algo. Y todos quieren ser como tú. Eso es falta de visión. Porque copiaron hasta el desayunado. Mejor. El chonchico lo dio. A lo foco que bajó a boca. Una vil copia. Si Dios te da la oportunidad a ti. Comentando. Mira, te tomo el dinero. El tiempo de corporal. Todos hicieron el programa parecido a la nueva nueva roberta. Gracias por la boleta. Lo que es el dinero. Mira, Dios te dio el dinero. Con ese elenco entonces. Para que tú puedas hacer algo. Para que tú elevar el nivel. Porque tú te fijas. A lo foco que es Luigi Reggio. Focke, pero deja que él brille tan bien. O sea, ustedes están viendo los comentarios. Que le están diciendo a lo foco que deje que... Luigi. Oye, dice que Luigi como el de Super Mario. Que deje que el Luis ni brille. O sea, es tan fácil. O sea, mi hermano. Es que yo lo vuelvo y lo repito. Es que si usted, mi hermano. Es el número uno. El número uno, mi hermano. Que usted nunca va a ver. A Michael Jackson. A Michael Jackson nunca le tiró a Madonna. Michael Jackson nunca le tiró a Prince. Michael Jackson nunca le tiró a TV Wonder. Los Rosarios nunca le tiraron a la Coco Band. ¿Verdad? Johnny Ventura nunca le tiró a Toño. Ni a Fernandito Villalona. Fernandito nunca le tiró a Omega. Analicen eso. Fernandito le ha tirado a Omega. Si yo valga le ha tirado a Omega. No, son panas de él. Les reconocen su talento. Mientras los que le han tirado al maestro Omega son los envidiosos. Los que están atrás. Y los que no son envidiosos. Pero realmente no quieren desbloquearse. Entonces, mi hermano. Lo que dijo un fanático ahí. Cuando Corporan empezó con esta vaina. Que no fue Corporan tampoco. Fue Roberto Salcedo que puso público aquí en la televisión. Fue el primero. Y Corporan fortaleció eso. Todos los programas en el igualito. Es más, ni Roberto Salcedo. Eso fue el mismo show del mediodía. Que puso fanático. Que el show del mediodía copió eso fuera de aquí. Dice el doctor Natra de que él no ha visto cabinas así fuera de República Dominicana. Doctor, es que tampoco fue a los foges que creó esa vaina. Mesa Redonda y vaina aquí. Eso es viejísimo. Pero ¿quién fortaleció eso? Fue Sol 106.5. La cabina donde transmiten el programa de Hochi. Aquí nadie ha creado nada. Aquí se ha mejorado. Entonces nosotros vamos a estar cometiendo los mismos errores que hicieron con la música. Lo que pasa es que a mí me preocupa. A mí me preocupa. Porque la música urbana está hecha una... Que nada más el alfa. El alfa es el único que existe. Y la alfa es el único artístico urbano. Tokicha lo que suena es por su imagen. Pero musicalmente Tokicha está... Su imagen. Su imagen y el equipo de trabajo de ella. Pero musicalmente Tokicha no está en su mejor momento. Ojalá que grabe con Madonna y lo haga mundial. Llega a número uno en Billboard. Pero Tokicha, a diferencia de la alfa y del mismo Rochi. Pero Rochi está preso. Son personas que musicalmente sí están bien. A Rochi lo que le ha faltado es manejo. Pero musicalmente él está bien. El alfa está excelentemente bien musicalmente. Durísimo, el más duro. Pero ya después de ahí Tokicha... Tú empiezas a bajar... Chimbala... Y tú no encuentras mucha daña después de ahí. Entonces, eso es porque a los artistas les gusta mucho tirarse entre ellos. Entonces la comunicación no debería ser así. Luini, para mí, es un tipo bacano. A lo foque también es bacano. Pero a lo foque tienen que quitarse eso. De estar tirándole a todo el mundo. A lo foque se veía muy bien, calladito. Para mí, eso de a lo foque... Ni decir ni si está bien ni está mal. Yo lo veía mejor al que dijera que está mal. Mucha gente dijo... No, que él debió felicitarlo. Hubiera sido más bonito. Tú ve a los grandes felicitando a los pequeños. Porque el foque es el grande. Hay que entenderlo, mi gente. Eso no se le puede quitar a nadie. Algún día yo voy a estar en esa posición. Y yo voy a tratar de aceptar... Que otras personas... Me quieran copiar. Como dice él. Y realmente no es copiar. Es inspirar. Que Luini diga que él tiene la mejor cabina. Mi hermano, pero es que cada quien es dueño de su opinión. Y cada quien, yo creo y entiendo... De que tiene que admirar lo suyo. Como lo mejor. Es como tus hijos. Es como tu padre, tu madre. Pueden ser unos... Unos hijos de la gran pera. Pero son tus padres. Para ti son los mejores. Porque son los únicos que tiene. Luini corporal, la única cabina que tiene es esa. Y por eso él tiene que decir que él es la mejor. Pero que cada quien dice que es mejor de lo suyo. Nosotros decimos que la bandera más bonita del mundo es la de nosotros. Que la comida más buena del mundo es la de nosotros. Que nuestro himno nacional es el más bonito del mundo. Que no tiene mentira eso. Uno de los himnos más bonitos del mundo. Miente, comparado con el de Francia. Entonces, porque fue escrito por músicos. O sea, gente... Músicos y poetas. ¿Verdad? Entonces, nosotros siempre pensamos que lo de nosotros es mejor. Para mí, mi celular es el mejor que hay. Para mí, mi canal es el mejor que hay. Porque es lo mío. Entonces, si Luini dice que es la mejor cabina... Pero que uno dice... Pero Fokke, por ejemplo. Fokke tiene dos preciosos hijos. Que Dios me los bendiga a los dos. A Prince y a Byron. Y esos son los dos mejores niños para él. ¿Verdad? Para él. Son tus hijos. O sea, son los mejores. Para Luini, su cabina es lo mejor que él tiene. Sus programas son los mejores. O sea, es esa parte en donde tú tienes que entender que fulano diga que él tiene la mejor cabina. Escuchen el teclado, mi gente. Escuchen el teclado. Ese teclado que yo tengo aquí, que es un Dragon. Ese teclado, mi gente. Es el mejor teclado del mundo. Mira, yo tengo unos controles de videojuegos. Esos son los mejores controles. Este. Este es el mouse. Estos son los mejores mouse que hay. Mira. Yo tengo aquí un corta uña. Es el mejor corta uña del mundo. Y nadie puede decir que no lo ve. Y por eso tú tienes que ir a responderle a todo el que diga. Yo tengo el mejor teclado. No, que el teclado. Mi hermano, eso es lo que evidencia. Falta de madurez. Falta de madurez. Ya. Y ni envidia es. Es falta de madurez. Porque el foco sabe que él tiene mejores cosas que el Luini. No es envidia. Es falta de madurez. Es falta de comprensión. Y ojalá que ustedes le manden este video a los focos. Para que el de aquí. Del minuto nueve en adelante. Bueno, nueve no. Del siete y medio en adelante. Él ve esa parte. Ustedes lo pueden cortar y pueden mandárselo. Uno puede tener la porquería más grande del mundo. Pero es de uno. Y en tal sentido. Uno tiene derecho a decir. Es lo mejor. Porque es lo mejor de uno. Es probablemente lo mejor que uno puede dar. Entonces. Eso es algo que hay que entender. A los focos puede decir que es la mejor cabina. Pero él tiene que dejar que sea él que se lo digan. Yo se lo digo. Para mí es mejor que la del Luini. Tiene mejor cosas. Mejor calidad. Las cosas se ven de mejor calidad. Pero me gusta la combinación de color de la del Luini. Y para radio es la mejor. ¿Por qué focos no hace radio? En esa cabina. Así que también te suscribas al canal. Y nos vemos en la próxima.